abri 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 como la última cuando vine acá que viene con nachito si estamos al aire ya cuando vine acá la última no la primera vez que vine pero la última es la próxima la próxima última de música que era tipo uno de los primeros programas y entonces tomamos cerveza a discreción pero me contó abril que en madrid que él vive allá que en madrid dice pova salvar al desayuno dice están con el cafecito la tortilla y la birra y por eso vivís ahí por eso elegiste vivir ahí amigos catupé cumacho en vivo no lo podemos creer gracias gracias por venir de verdad los conozco de instagram mucha gente que cuando arrancan ustedes mucha gente que tiene que ir allá de que ir allá me tiras like yo me tiras like vos no seguís a nadie aparte no siga nadie pero ve de todo cómo hace para mirar si no seguís a nadie no no porque no porque pero cool también no pero sabés por qué abrí el instagram porque estaba en córdoba en el taller de unos amigos míos a mí me gustan las motos ando en moto viajo en moto y yo ahora hace un tiempo que no y un amigo mío se subió lila era muy chiquita sí y se subió a una moto de un amigo mío una harley davison y mi amigo le saca el tocho de vida bandida le saca una foto y yo me volví loco sí entonces le digo a charly al bajista de catupecu que ahí estábamos con bantre le digo che boludo no puedo subir esta foto de lila porque yo que nunca subo que no quiero que la culto que tapare la mente todo eso pero ahí no sé me emocioné arriba de una moto divina que le encantan las motos entonces digo se puede subir y charly me dice acabamos de subir un posteo viste que era de una fecha no sé qué entonces yo digo che pero y y me dice pero vos no te habéis visto un instagram le digo pero no tengo ganas de seguir ah vos lo querías subir al de catupecu no acá el de catupecu o el de catupecu era así creo o el de bantra no me acuerdo y agarres me dice pero vos no te abrís un instagram y digo no era en bantra y digo no porque no quiero seguir a nero quiero perder tiempo mirando viste que se yo y agarres me dice pero sigas a nadie y subís cosas y que se yo y bueno finalmente cayó en las garras pero pará vos abrís tu instagram que no se dice a nadie pensá que yo sé que existe la china la china suárez boludo es que debe mirar todo inicio claro que te apareció no porque viste que hay un tablero la lupa la lupa la lupa claro tu feed o sea estamos analizando a Fernando a través de su comportamiento no porque es bárbaro porque vos yo abro y me aparecen la gente que yo sigo si vos no seguís a nadie te aparece gente el universo de insta te aparece cualquier cosa y está bueno es una forma de mirar el algoritmo te va a decir por ejemplo ayer ayer estábamos en la sala cada vez me alarma viste estábamos en la sala y no sé que le digo y me dice abrirme pregunta por un músico Catriel si el batista lo amamos si Catriel de divido ah no Catriel soy amigo de los dos y amamos a los dos y entonces pero este es Cato Cato el Cato va a estar el sábado con nosotros y llego claro y llego hoy me confirmo mi amor como te va andá preparando la cola me dice el mensaje y entonces agarro y miro miro así y me había parecido una cosa de barro la banda y me parece una cosa de barro pero automáticamente digo a los 10 minutos llegué a mi casa y digo wow esto es terrible lo tenemos ahí a Steve Jobs discúlpame sabés que siento que así como fue cuestión de tiempo hacerte un Instagram vas a empezar a seguir personas si a 10 personas entre ellas sigo 9 personas a 10 ah listo entraste entraste sigo 9 personas que de las cuales una es Catupecu otra es Miguel otra es si pero se dice a 10 personas una de las cuales es Fernando Ruiz Díaz Wines ah si si vinito se sigue a sí mismo que es un Instagram de vinito mirá como soy que es un Instagram de los vinos que hago y no me acuerdo la clave entonces no sé se me borró es tuyo es mío es mío me encanta es mío pero no sé cómo entrar es hermoso la podés recuperar con el mail ¿cómo? la podés recuperar con el mail seguramente la contraseña no tiene mail Fernando no tiene mail no sé cómo se hizo en Instagram pero no tiene mail no me copa no me copa es bárbaro no tengo mail porque no me copa a mí no me gusta yo pensé que a Lila el otro día le expliqué en el auto así como le expliqué un día che mi amor mirá que pues me dice hablale a la señora decile que llame a mamá me dice viste un día y yo agarro y le digo no mi amor no es una señora no está y entendés la chiquita y entonces le voy explicando cosas y le digo yo conocí lo que es ser famoso sin que existan 8 mil millones de fotógrafos en la calle claro el celular viste que la firma tenía que ver una lapicera unos segundos para pararte entonces la gente viene y te ya está claro es verdad y que te copa mucho más lo otro la firma es copada yo tengo una firma de Luca Prodan y tengo una firma no sé de qué sé yo bueno de un par viste cuando era que no sabía que iba a existir catupeco entonces la foto es muy molesta porque lo molesto de la foto es que mucha gente se saca una foto para decir para presumir como dice mi hija eso lo dijo mi hija pero papi ¿te das cuenta que la gente se saca una foto para presumir? claro esto es bueno qué sé yo no sé es verdad que el autógrafo tiene otro sentido o sea no pedías una fotógrafa cualquier famoso que te cruzabas aparte la foto es mentira porque la foto era che estoy con mi tío estoy con mi primo estoy con Aprile no sé nos sacamos una foto o acá que estamos bueno está bueno ya establecimos una relación hay onda yo qué sé pero después que en la calle si te puedes hacer una foto te podés sacar ah la buenísima te podés sacar los lentes te podés reír te podés reír eso es tremendo es verdad a ustedes les va a pasar otro tiempo sí 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 mal mal con esa cara te dicen de la que tengo de la que tengo lo mejor es cuando te dicen como te decía antes che ya es que crees que eras más alto esa es buenísima me la tiran siempre me la tiran me la tiran pasa que bueno claro y bueno bueno no no pero esa siempre es más no sé qué bueno che bienvenido hablando de las redes sociales no pero me encanta me encanta bienvenidos che y ven pero a mí me dices pero es divertido el insta para divertirte por eso te digo pero ahí me entero cosas que digo ¿por qué me enteré esto? claro pero te sirve después ¿eh? para la charla para la charlita no ¿para qué sirve? para la charlita digo porque son las cosas que están en boga obvio obvio 24 de junio Movistar Arena si corta chico tremendo che este sábado este sábado che y toca Catria le dijiste o sea tenemos varios invitados invitados no me gusta decir los invitados pero a la vez como son familia porque a veces si nombraron los invitados como una sorpresa linda pero va no hay tantos algunos no pueden venir otros qué sé yo aparte se nos dio así viste esa cosa che bueno vienen ¿los digo o no? no ayer igual los vi ensayando hasta tarde las historias si las subís vos ayer te vi subís una historia ensayando hasta tarde me gusta porque entré a la sala estaban tocando eso vive ellos oh que temón temón claro bueno ese cantó Catriel en el Lollapalooza por ahí es ese oh va va a ir largando larga entonces entré y hago perotudeces así soy un hombre grande tengo 54 años pero hago perotudeces estás nuevo papi estoy bien la verdad que sí el gran secreto ¿sabes cuál es? ¿cuál? no fumar cigarrillo y no tomar falopa entonces bueno Flor ya está mal ¿ves? ya me jodan porque tomo falopa no me diga con lo más sano que pueda entre todo hacer desbarajos pero vas equilibrando ¿entendés la balanza? está muy bien me gusta buenos consejos que bien está castigado el cuerpo se está portando un molde 30 años de Catupecubacho y 54 con Fernando Ruidía conviviendo con este no sé que es peor no sé que es peor no voy a escuchame pero pero lo que pasa es que yo creo que resistí para juntarme después de 20 años de vuelta con Abril bien ahí va estamos para arrancar a escuchar un poquito de música para cantar algún tema opa vos sabés que está rebelde la viola porque por la humedad es una locura lo que pasa con esto está como bueno pero podríamos pensar que es la guitarra de la viste Tim Burton lo vieron en el extraño mundo de Jack paray porque tiene un tajo ahí la guitarra no está toda rota bueno no es la humedad es que está chica a ver regala pero no es mi guitarra bueno a ella se notan más las marcas es más joven que yo yo nací en el 69 y está nacido en el 94 eso es típico de la humedad si si hecha pija oíte bien por favor te hacían afinar bueno contento de estar acá nosotros también tenemos pero bueno aparte el día que viniste a algo de música yo lo estaba mirando fue el día de los Gardel fue brillante que vos empezaste a entrevistar gente de la alfombra roja lo mejor vos sos el dueño igual no cortemos a la una sigamos un poco más hasta que hora querés seguir por mi seguimos rato bueno pará le avisamos al próximo programa para allá le avisamos para qué mierda hice todo esto igual tengo que atupec como he hecho acá olvidate que es verdad y nos sigamos birras yo llegué más tarde porque Kelly la abuela de Lila la abuela materna tenía que llegar a la casa de la mamá no es verdad te digo así que le agradezco a Kelly que está cuidando a Lila viste Fer vamos a seguir hasta que vos quieras avisa a la red flag que maneja el programa quiero aclarar algo Fer algo de música vino 15 minutos se quedó a las 2 horas y el programa duró 2 horas y media o sea la lleva a esa les paga el esponsoreo porque si no ah está bueno la ponción te están curtiendo no no lo ponés ahí ni lento ni perezoso y vos que nos miraste los dragoncitos también la ponen los dragoncitos vos sabes cómo me convenció Nicotabella viste que están nuestros jefes de prensa Nicotabella y Merinolte pues yo viste como que vivo en el universo mío cómo me dijeron para que vengamos acá me dicen no porque fue Marquis Ramones es tremendo vino Marquis Ramones y ahí dijiste si fue Marquis Ramones si 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 no pero por qué no lo había escuchado porque yo que sé porque vivo en el yo vivo en un metaverso casi paralelo está bien pará no está abierto el micrófono bueno hay birra trae hay birra si quieren hacemos un brindis olvídate pero pará si brindan todos pero con musiquita olvídate dos a mediodía así que si hacemos uno y seguimos charlando dale a ver vamos a hacer uno bueno vamos a tocar en los sueños te gusta abrir si si bueno está con nosotros abril Sosa claro con los huevitos se va a tocar los huevitos y vamos a tocar vamos dale agua que baña con aguas frescas las costas que te acompañan soy agua que fue y hoy está seca para llover mañana raíz profunda no sabes del miedo estás siempre acompañada hoy te vi en los sueños 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 mañana de sol mañana de sol bajo por el ascensor calle con árbol chica pasa con temor no tengas miedo me pelear me pelear en los sueños con mi trabajo las leyes son para el sol y para la gente que me das por perdí la noción del tiempo, al caer de boca en tu boca, viaje a favor y en contra del viento feliz, con el alma rota, hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños, dormí, desperté cayendo, desperté entre sábanas rotas, viaje a favor y en contra del viento feliz, con el alma rota. ¡Hey! Hoy te vi en los sueños, hoy te vi en los sueños. En los sueños, en los sueños, en los sueños, en los sueños. ¡Oh, tremendo! ¡Vamos! ¡Tremendo! ¡Qué buena versión! ¡Hijos de puta! ¡Tremendo! Te voy a decir una cosa, las cosas lindas, misteriosas de todo esto. Vos sabés que, se ve que no sé, porque como se ha enfermado mi hija, las cosas del invierno, que nunca se había enfermado, entonces tomó un antibiótico que no había tomado en su vida, le cayó mal, y entonces le arruinó la flor intestinal, me puse mal, y el día del padre, la cuidaba ahí, estábamos ahí juntos, y me ponía mal. Y vos sabés que me pasó una cosa desde la semana pasada, y Abril lo sabe, que no me arrancaba la garganta, pero me arrancaba, es que como si fuera otro chabón el que cantaba, y esto ahí era como temeroso, ¿viste? Sí. Esa cosa. Y entonces iba a venir, nada, hoy vamos a cantar, qué sé yo, y ayer estaba en el ensayo y decía, hija de puta, boludo, dale, ¿entendés? Bueno, y fiar a la profesora de canto, que hace un tiempo que voy, que va a cantar también con otras chicas. Bueno, van a venir Lula Bertoldi, Maril... Y todavía falta, y todavía falta la nota, ¿eh? O sea, no, y si sigue el programa, te toca un disco nuevo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Bueno, y... No tenía que decirlo. No tenía que decirlo. Bueno, ya tenemos a Cato, a Lula Bertoldi, seguimos anotando. Y Barbarita Palacio, y Casaya en violín, a un tema. Y bueno, y entonces... Me encanta. Claro, bueno, y el asunto es que, entonces decía, venía para acá y decía, dale, boludo, si yo, viste, canto bajo el agua, ¿entendés? Digo, porque nací, me gusta cantar y, bueno, y venía para acá y digo, bueno, ya vas a arrancar, ¿viste? Y aparte tenía como un, hay un spray que es de propóleo, cosas, yo como, está la que también le di, el Dakar, todo, el Pari Dakar, ¿viste? En Francia, acá en Argentina, todo. Ahí está, y sigue. Y sigo cantando en el mismo tono que... Tremendo. Empecé a cantar, ¿viste? Bueno, que grabé estas canciones hace 20 años. Entonces, venía y decía, che, no puede ser ahora, estoy yendo ahí, estoy contento, tengo ganas, vamos con Abril, estamos, viste, dale, boludo, arranca. Y hay una cosa que es más allá de la, si tenés fiebre, si qué cosa, esta es una independiente, ¿viste? Y entonces, y recién arrancó. Y arrancó. Bueno, gracias Luzu TV. Hermoso. Che, y sabés que sos muy de las señales, justo de los sueños, recién no sé, me estabas hablando de tu hija, miraste y dijiste, justo un dragón, te hablé de mi hija, a mi hija le gustan los dragones, y recién escuchándote, ¿se te ocurrieron canciones soñándolas? Magia, veneno, ¿la soñaste? Sí, magia fue, estaba, como digo, tiene que pasar una vida de cosas, empezar a tocar a los 8 años, que se muera tu papá. Acá está el chino, que es nuestro manager, me había dejado por teléfono, me dejan la novia, y tiene razón, ¿entendés? Y yo estaba en Mar del Plata y termina y me dice, pero no vamos a cambiar nunca, le digo, no sé. ¿Tu novia te dijo así? Claro, que la adoro. Después hablamos después de tiempo y me dijo, no, no estás tan mal, y todas esas cosas. Una genia total, Lara. Y te acordás que yo estaba en tu casa, el chino, y me dejó, viste, así por teléfono. Y era, entonces había muerto mi papá, mi hija, mi novia, todo, tiene que pasar todo eso, y después, un día, la soñé. ¿Te despertaste? Me desperté, no, me desperté, fue así. ¿Pero cómo la soñaste? Claro, yo tenía una porta estudio, que era una cosa que la mayoría de los que están acá no saben lo que es. No. Era una, era, al principio de las primeras portas estudio, tenían un cassette y grababas en cuatro canales, y después yo conseguí una que era increíble, que había salido una Tascam que era digital, que grababan 16 bits como si fuera un CD, era impresionante, y tenía como un estudio chiquitito ahí. Ahora la hacés con una computadora o con un celular. Ahora la hacés, obvio. Eso en el año 2003 fue 2004. Y entonces, estaba viendo una época fuerte, alucinante, es lo que te digo, como no le metía musiquí, aditamentos, viste, alguno, eso sí, alguno. Bueno. Y, entonces, pero pesca deportiva, viste, agarrar y... Esto no es miel, ni gire nada. Arrancólo y rampa. No, mirálo, Prile. Salud. 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 Ahí está. Un traguito para brindar, che, salud. Salud. Che, yo quiero agradecer la vuelta de abril, particularmente, siento que sos como el frusciante de Catupecu, con los coros, y es como... No seas tan loco, hijo de puta. No, pero el frusciante le entraba a la heroína. Sí, pero no, pero tenía los coros y... No, y particularmente... No, 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 no. Eso me lo dijo mucha gente, nunca grabo, pero es el frusciante de Catupecu. Bueno, yo siento que es el frusciante de Catupecu. No, pero pará, no, 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 porque el frusciante se fue. Vino. Y volvió. Después se fue y volvió. No te vas a amar, boludo. Hablo de los aportes musicales o la sensibilidad, que siento que está rebuena, y particularmente agradecerte por la batería de Cuentos Decapitados, que para mí es una batería más linda de todas las... No, no la grabé yo. Oh, no, mentira. Ah, la concha de tu madre. Momento de tensión. Joder, puta. ¿Por qué? Sí, obvio que sí. No quería tocar más que a Veneno, que se dijo, che, voy a volver un rato. No sé si la escucharon, escúchenla. Pero pará, pará. Eso, porque... Sí, ¿cómo la soñaste? Esto es real, porque viste que por eso tengo a veces, cuando me acuerdo, tengo libretita, molestina al lado para notar, viste, lo que estoy soñando, y he soñado cosas. Por ejemplo, en Los Sueños, que cantamos recién, en la misma época, era muy tormentosa, y me desperté en un lado que no sabía lo que era, y me entendés, y no te estoy jodiendo. No, no te creo. Justo le habían... Se había despertado un chabón en un lugar y le habían sacado un riñón, viste, y se despertó cosido, así el chabón, que se yo, y yo me desperté, y dice, sí, boludo, y ahí escribí... ¿Dónde estaba? No, no, y me desperté, y no, y estaba soñando ese sueño, viste, que soñás que te estás cayendo, y te despertás cuando estás por matar, tipo Nío, cuando se cae del edificio, cuando estás con Morfeo. Sí. Bueno, entonces, ahí escribo, dormí, desperté cayendo, desperté entre sábanas rotas, ¿entendés? Perfecto. Pero no por ese momento, sino porque lo que me estaba pasando, me despertaba siempre entre sábanas rotas, que era despertarme mal, ¿entendés? Había muerto mi viejo, Tervendo, y después me volvió a pasar con lo de Gaby. Sí, entonces, Magia Vereno había pasado todo eso, y me acuesto así, bravo, ¿viste? Y me despierto así, y estaba soñando, literalmente, que agradezco que fue el último sueño, porque, viste, Si no te lo olvidás, claro. Y esto fue literalmente... A ver, esto soñaba, mirá lo que soñaba él, o sea. Es mentiroso decir que la composición duró 10, 15 minutos, que fue lo que grabé esto. Viene antes. Entonces, yo estaba soñando, todo el tema entero lo estaba soñando. Sí, qué locura. Y era como que la letra fue lo que me estaba pasando. Entonces, yo estaba soñando con esto, que no puedo tocar todo el sueño junto, entonces, agarré y dije, ¿qué grabo primero? Prendiendo la puerta de estudio y hago... Oh. Cantala ahora. Sí, ahora va. Pero, entonces... Ah, no, ahora lo cantamos. Sí, sí, sí. Pero, entonces, lo que sucede es que yo hago el riff, y después el bajo iba haciendo, que después Gaby agarró esta línea de bajo y la desarrolló todo, hizo esa bestia, idea, que era... ¡Oh! ¿No? Eso es el bajo, y ahí la letra sale de un tirón, la primera estrofa y el estribillo, porque después que salga la segunda letra, cuando pasan cosas así, es como... La segunda estrofa es imposible. Claro. Porque es como el impenetrable, porque es tan perfecto. Bueno, esa canción justo es la más escuchada de Catupecu. Y, entonces, ahí, viste, imagínate, los inviernos de una noche, ya, termino. Y me alucina porque la gente después entra a casarse con este tema, ¿entendés? ¡Ah, claro! Y es una canción de, entre otras cosas, de separación. Veo en parte lo que tú ves, viste, quieras o no estás adentro. ¡Uh, claro! Veo en parte, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho. Viste, por eso dice, todo punto de alterarse siempre a todo momento. Vuelto otro, alteré, viste, tiene todo eso. Y fueron 10, 15 minutos y ahora mi hija va a comer, no sé, me muero y tiene el sadique de eso. ¿La podemos escuchar? Ahora come abril también con esa canción, ¿ves? ¡Esa! Y claro, todo. En realidad nos juntamos de vuelta... No, no soy autor, ché, de esa, ¿no? No te puso, no te puso. No, pero, ¿qué no? Pero, boludo, cuando tocamos con Derecho de Intérprete, si está en los shows en vivo y todo lo va. Obvio. Boludo, claro. ¿La podemos hacer? Está todo calculado. A ver, cantá un pedacito más. ¿Vos vamos a cantar pedacitos de...? Dale, dale. Pedacitos, dale. Estás preguntando, un pedacito de magia y veneno. Dale. La primera estrofa y el estribillo uno y cortamos y seguimos charlando. Me encanta. Dale. Porque aparte el otro estribillo, el otro es más mentiroso porque es el que salió después. Vamos a hacerlo como... El que soñaste. El que soñaste. Fernando te va a armar la programación de acá a que termine el día. Olvidate. Se desafía. Vamos. Ah, bueno, ya se lo acuerdan él. Ese lo cantan en la casa. A la palma. Y ahora déjame sangrar en tus infiernos. Las semillas de tu encanto van creciendo Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento Que el de oro rojo enfermo, el amor ambidiestro De la luz hacia el oscuro, magia enero De lo oscuro hacia la luz, todo nuevo Respirarse, emborrachar, morir y seguir Luzo En partes lo que tú ves Quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves Entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves Quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves Entre lo dicho y lo hecho Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento es bárbaro Bueno esa salió frase del año Vos sabés que había que votar en la rock and pop En la antigua rock and pop Había que votar frase del año Sí Del disco que haya salido en el 2004 Quedan finalistas Una frase de un tipo que admiro y quiero mucho Que es Andrés Calamaro Y veo vivo fuertes madrugadas que al otro día siento ¿Y cuál ganó? Y vivo fuertes madrugadas ¿Y cuál era la de Calamaro? ¿Tú la acordás? No me la acuerdo Pero me gustaría Después le voy a preguntar Pasa que es un frazón Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento ¿Las estabas viviendo en ese momento? Sí, por lo que estaba viviendo Porque estaba muy Estaba componiendo todo el día Estaba componiendo todo el día Saliendo todos los días de lunes a lunes ¿Viste? Y siempre tenía un secuaz para que me acompañe Y como encima no le metía aditamentos Entonces me levantaba igual a las 8 de la mañana Y me iba a entrenar ¿Salías de lunes a lunes? Sí ¿Te levantabas y ibas a entrenar a las 8? No lo digo como un mérito No, no, no Algo que pasaba Claro, no lo digo O sea, no canchereando Como algo que sería No, no, al contrario Volvería el tiempo antes y diría Pará, boludo Metele un poco menos de ¿Viste? Y siempre tenías a un secuaz que te acompañaba Porque no había nadie tampoco Que te acompañe todos los días Y Hugo, Pablito Ventura Bueno, antes lo hacían los rockeros Ahora lo hacen los dueños de los canales de streaming, ¿no? Y aparte El señor de la noche, claro Había un buen ser muy lindo Porque, ¿viste? Estaba el Dorado Que se bailaba Era un lugar que se bailaba Estaba la fiesta más 160 Que nos gustaba mucho el drama en base Estábamos alucinados con eso Y entonces íbamos a bailar ahí A cosas Nada Un buen ser, digamos Muy metido Muy under Claro Con mucha buena música ¿Viste? Ahora cuesta ir a un lugar Y que haya buena música Buena música te digo De lo que vos quieras Obvio El otro día fui a un lugar Y estaban poniendo tango En la esquina Homero Manzi No sé Y estaba almorzando solo Que me encanta almorzar solo Y pensar, ¿viste? Y mirar las caras De la gente grande Me gustan los restaurantes De gente grande Digo, gente más grande que yo Yo soy grande Pero digo, 70 años Y los miro Y había tango Y digo Wow, qué loco Entrar y que haya buena música Buena música La llamamos de cualquier estilo Sí, sí Lo que te gusta a vos Claro Porque viste, no sé No entra a todos lados Y está sonando La cosa que nos gusta Andadora No sé Catrilli Paco O Dillon O cual Pero ni siquiera suena eso ¿Entendés? O vos No sé, ¿entendés? Sí, sí, sí Digo de lo actual Obvio, obvio Che, bueno Este sábado ¿Lo estás echando? No, no, no Estamos recordando Estoy vendiendo No, por mí ¿Qué edad? Te voy a pedir otro tema No, no, no Te estoy echando para nada Pasa que yo tengo que leer esto No sé No, sí Miró la prensa Me está mirando Lelo No, no Pensé que digo No, si se tiene que terminar Que se termine No, no, no Yo acá no te voy a alargar ahora Si se termina Voy a vivir fuertes madrugadas Que al otro día Para nosotros Que vengan banda como usted A tocar acá en vivo Yo estoy para quedarme Hasta el lado de la tarde Es así Tenemos un rato Así que Ahí está Nilo Sosa Nilo ¿Está todo bien? ¿Está todo bien allá? Ay, mierda Está Nilo Sosa ahí Pero está escuchando música igual Está Otra música está escuchando No, no No, está con un jueguito Ah, con un juego está Nilo, ¿está todo bien? Bien No, Nilo Sosa es lo más Che, movistararena.com.ar Son las entradas Para los que la quieran sacar Y después, bueno Tenés agotado en Córdoba Rosario Viernes 7 de julio En Europa Tenés Berlín Alemania 23 de octubre Sí Las entradas en Pretix.eu Después Barcelona España Tenés el 25 de octubre Valencia También España 26 de octubre Madrid El 29 de octubre Sí, está bueno Hermoso Aparte nosotros Ya estuvimos de gira Con Catu Pero para mí Viste que como escribo Escribí en la canción Que se llama Metrópolis Nueva Que empieza diciendo Cuentas pendientes Sí Entonces hay como una cosa Que nos quedó pendiente Con Abril Volvernos a juntar Y tocar con Gabi Juntos Esas cosas de la vida Entonces Digamos una cosa Muy emocionante Para mí De esta época Para mí Emocionalmente Muy fuerte Es justamente Que con Abril Podemos vivir ahora No sé Cuando tocamos en Colombia Hace poco La primera vez O en Chile O en Paraguay Eran lugares Que no habíamos ido juntos Entonces Ahora estar también Pensando en una gira En Europa Con Abril juntos Y con Juli Con Charly Que con este catupeco Para mí Es muy alucinante Los vi en el En el Cosquín La última Es buenísimo Pero encima estuve Estaba muy al lado del escenario Me quedé fascinado Con las dos baterías Así, sí Pero es muy difícil Bueno Son los mejores Pero Estaba como loco Porque Muy difícil ir igual Las dos baterías Por momentos Y no lo vi mucho yo Doble batería Incluso todavía Con Juli Seguimos como Buscándolo No es fácil Y sobre todo En catupecu Y sobre todo Canciones que fueron Concebidas de otro lugar Pero está bueno Está bueno Es un lindo chiste Recién nombraste Metrópolis Mirado te digo Que son dos bestias Hijo de puta Son dos animales Para Metrópolis Nueva ¿No le sacaste La frase a un chofer En Manhattan? Es cosa de mucho Me gusta ¿No le sacaste a un chofer Allá? Sí, sí Habíamos terminado De masterizar En realidad Fuimos a masterizar Simetría de Moebius Que lo loco Es que esa frase Me dio esta canción Que después fue el corte Del próximo disco Que también lo masterizamos En Manhattan Entonces fue muy loco Porque nos vino a buscar Nos gustaba parar En la Es buenísima esta historia Sí, claro Nos gustaba parar Por la nueve En una señora colombiana En una copada Que venía y te decía Ay, Fernando ¿Cómo estás? Pum, y te metí un pico ¿No sabés lo que era? Era grandota Así venía con un descapotable Era una genia total ¿Cómo estás? Pum, te me daba un pico Entonces Tenía un chofer Que ella No sé si era Puerto Rican o colombiano Ah, no Me pensé que era Puerto Rican Y entonces Ya nos había buscado Un par de veces Entonces dice Les voy a mandar Este, no sé qué Que íbamos al aeropuerto Y estábamos cruzando Creo que El río Houston Creo que es No sé Y están los dos cementerios Que vos venís del aeropuerto O vas y tenés dos cementerios Uno del río Cuando vas a estar cruzando Y uno a la derecha Cuando volvés Y acá Y yo para mí Los cementerios me encantan Porque es che, mirá Que terminamos ahí ¿Entendés? Claro O sea, no te hagas problemas Un cachetazo de realidad Claro Entonces el chabón Veníamos así Y yo Veníamos en silencio Con el disco En simetría Modemius terminado Veníamos con Con Macabre Con el doctor Que todavía no era El manager de Catupé Como en ese momento Un manager Muy lindo que tuvimos Y entonces Estábamos cruzando el río Y yo agarro Y digo Todo en silencio Desde que salimos De la nueve Pero en silencio ¿Viste? Y entonces Agarro y digo Guau, qué hermoso Manhattan Qué bien que nos hace ¿No? Y entonces el tipo dice No, hermano Pero hay que trabajar mucho No sé qué Y yo lo Le digo A ver, te hago una pregunta Le digo al chabón Le digo ¿Cuántos coches tenemos? Y tenía tipo Tres coches El hijo Le digo En mi país Le damos las lapiceras Y me encanta La de los hoteles Y siempre le digo ¿Me las puedo llevar? ¿Viste? Esas de plástico Que te ponen ahí Entonces sí Y me gustan ¿Viste? Porque me hacen a correr después Y la agarré Y escribo en el sobrecito Que es para vomitar Si el avión hace kilómetros Entonces anoté Y al final camino solo Y aunque de vueltas No hay vuelta atrás Son las cruces de un cementerio Las que nos hablan Y cuentan que estamos acá ¿Y la podemos hacer eso un poquito? Bueno ¿Vos sabés que estamos tocando esta canción En toda esta última época? A pedido de Aprile Ahí está Me gusta Y los chicos cuando dijo Che, quiero que toquemos esta canción Que es un hitazo Bueno, dale Y entonces Juli y Charlie dijeron Y vamos Bueno, recién él me agarró Y me dice Tirale esta anécdota Así la cantamos Yo se lo conté Todo Aprile Bueno, un pedacito A ver Qué loco No se la acuerda No, no, no Me acordé el momento Que al disco siguiente Fuimos a masterizarlo Y la presenté en Nueva York Hablando con Mario Pergolini Y digo, bueno Y me dice ¿Cómo es la anécdota? Porque él sabía algo Y le cuento algo de esto Y digo Y ahora estamos estrenando Y ahora estamos estrenando la canción Digo Fue re loco, ¿viste? Así que el remisero Que no lo sabe Me dio Varias historias Me dio canción Y dividé en, doctor Yo pará Yo la escuché Que se la contaste a Lalo Esta historia A Lalo Claro, hace 11 años igual Hace mil años La contaste y me quedó Me quedó Sí, sí Aparte que loco Se te ocurre esto Esto es lo que me copa De la música ¿Viste? ¿Cómo se? O sea, ya estaba teniendo La letra Tú y agarró la guitarra Entraste con eso Cuentas pendientes Tus talentos De repente Las cosas que viviste Y vivirás Y vivirás Espero en el cruce Y allá decidimos Si cara o cruz Si suerte o destino Si está todo escrito O si escribimos de más Y al final Camino solo Y aunque de vueltas No hay vuelta atrás Son las cruces De un cementerio Las que nos hablan Y cuentan Que estamos acá Casas vacías Ciudades enteras Pérdidas Pueblos fantasmas Para exorcizar En giro de ruedas Cruzamos fronteras Se mueven las aguas Esta banqueta Se vuelve Todo muy especial Los tubos con olas Las rocas que acechan Sabrosos peligros La nieve que espera Los vértigos Que nos gusta buscar Y al final Camino solo Y aunque de vuelta No hay vuelta atrás Son las cruces De un cementerio Las que nos hablan Y cuentan Que al final Camino solo Y aunque de vuelta No hay vuelta atrás Son las cruces Son las cruces De un cementerio Las que nos hablan Y cuentan Que estamos acá No hay vuelta atrás ¡Vamos! 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 Están sonando La concha De la voz Están sonando Y aparte estoy contento Porque me despertaron La voz Es el uso De hecho el sábado Vamos a tocar a Sina Y va a parar En un momento Vos te sacaste De repente Estás tocando la batería Recién El que apríbe Te hace quilombo Con la mente No Lo mirás Y ya está Haciendo un quilombo Es un quilombo mental Qué grande Qué grande Este ¿Te puedo pedir A veces vuelvo? Oh Bueno Bueno Entramos en confianza Y tomás confianza Hace vuelvo Y sí Te monta ¿Tiene alguna historia Ese también? Ese me A mí me gusta mucho Armarme estudios Viste Más allá del estudio Que tenemos nosotros De Catupecu Que es una casa En la cual yo lo conocía A él Ahí con Gaby Y me golpea la puerta Viste Tuc, tuc Y ahora en la puerta Y miro así Y veo un nenito De 12 años Dos años más grande Que Nilo Y que mi hija Mi hija tenía 10 Y él tenía 12 Y yo hablaba grave Incluso hasta más grave Que ahora Dice Hola loco Acá tenés sala Y estábamos armando la sala Y yo le hablo Y digo Bueno vení Pasá Y empezó a ser Como un amiguito Que venía Y la madre Primero me dejó llevar Era otra época Entonces lo llevamos Con nosotros La madre me deja llevarlo Y después cuando él Empieza a los 14 En Catupeco A tocar la batería Sí Me firma como unos papeles Como una patria potestada Porque yo me hacía cargo de él Claro Y así que Sí Y Bueno Entonces me gusta armarme estudios Y estábamos de gira Una gira fuerte Y me voy a En un momento O sea Llegué a Buenos Aires Estuve acá dos días Que estábamos de París Con unos amigos de Santa Fe Un matrimonio amigo Puntualmente Buchi Y Manojo Parma Y entonces me dicen Pero no vas a venir a Santa Fe Yo nací en Santa Fe Pero como que no voy nunca Siempre estoy al mango Y cuando puedo voy Y bueno Me voy unos días para allá Me llevo en la misma Porta Estudio Porque es del mismo disco Este tema Y entonces Se me ocurre Este riff Uy Esperá eh Esperá eh La tercera es una cuerda Que es imposible de afinar Siempre Entonces Se me ocurrió este riff Me voy a A un lugar que se llama Villa California Los argentinos somos increíbles Tenemos Palermo El dólar Peor del mundo Pero Palermo Hollywood Hablamos ojo Villa California La puta que te parió No hay olas Pero bueno Es hermoso el lugar Y estaba en la casa Del flaco Mora Y ahí se me ocurre Y bueno Había muerto mi viejo Hace un rato No sé si lo conté En alguna nota Pero por eso Estaba viendo Un momento hermoso Y se me ocurre Por eso escribo Olvido Todo ese frío Reunido de una sola vez Que fue la muerte de mi viejo Nunca lo conté Así en una nota creo Y Y fue muy loco Y eso me disparó Viste como El Tolkien Que escribió El Hobbit Que dice En un agujero En el piso Vivía un Hobbit Ahí se le ocurrió Y escribe El Señor de las Anillas Entonces está bueno Cuando algo te dispara Y lo que me disparó Fue la melancolía De recordar A mi viejo Y la Y la La felicidad Que estaba sintiendo Que siempre para mí Tenés que sentir Las dos cosas Porque por eso Si sentís solamente eso Te vas al pozo Y Entendés Ya con todas las cosas Que me pasaron Se murió mi hermano Todo ya estaría En el agujero Y no salgo más Entendés Entonces La música La música nos hace bien Nos salva Como decía Mi viejo Vuelve a una reunión En fiesta Entendés Con esta canción También pasan cosas Hermosas Bueno Por eso flasheo Cuando la gente Empieza a corear esto Antes que la toquemos Y todo el estadio Que locura Y en todos los países Del mundo que vamos a tocar Claro Dale loco Olvido Todo ese frío Reunido De una sola vez De vez En cuando Cada tanto Los juegos prohibidos Nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos Tus canciones Y yo soy Y es que estamos Desesperados Por encontrarnos Y vernos hoy Y vernos hoy Que más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma A veces Pero Salgo mucho A veces Vuelvo Más deseo Más me alejo Soy un extraño Aquí en mi cuerpo Tanta calma A veces Pero Salgo mucho A veces Vuelvo Ey Se me trabó la mañana Bueno, se me trabó Podía pasar, ¿eh? A veces vuelvo Ah, qué lindo Es una nota fácil para mí Pero bueno En la mañana pasa esto Porque esta hora Para cantar es imposible Lo sé Por eso te agradecemos A las seis de la tarde Se me despierta la voz Bueno, se acabó el concierto No, me gusta Seguí preguntando A ver si O todo Puedes preguntar algo En una letra A mí no me gusta Germán D'Afuncho Me dijo siempre A mí me copó Germán De las pelotas Él me dice Che, a mí Me gustó que leí una nota Que me dijiste No, pero no me gusta Hablar de ella Pero fue hace muchos años Hace como veinte Y dije No, no me gusta contar Porque me gusta que el cuadro Se lo imagine la gente Uh, te cagué todo No ¿Sabes cuál es la mejor anécdota Que tengo con una canción Y te toco un pedacito? A ver Estábamos en Puerto Rico Con Abril Y tocábamos en un estadio Que era Que era como ahora Es el Movistar Arena Sí Pero nosotros en el 2002 No sabíamos ni que existía eso Era una arena increíble Que era no sé qué arena No me acuerdo de qué marca ¿Viste? Siempre pago una marca Sí Entonces Había unos chicos skaters Que nos seguían por todo Puerto Rico Y no sé cómo logran colarse Había como un backstage Que tocábamos con Enanitos Verdes La Mosca de Argentina Caramelo de Cianuro de Venezuela Y Catupecu Era un estadio Pero como el Madison El Square Garden Sí Muy grande Más grande todavía Que el Movistar Arena Y nosotros Cerraba Enanitos Nosotros Bueno Fue una fecha increíble Y entonces estos chicos Nos seguían a todos lados Nos seguían muchos surferos Skaters Qué sé yo Y entonces los pibitos Se logran colar No me preguntés cómo Al backstage Y los vemos Y nos re emocionamos ¿Te acordás Abril? Las dos botellas Que nos regalaron Nos las terminamos bajando En el departamento Nosotros fuimos Con todos los amigos Tipo el final del Gran Pes Era el último día de gira Y entonces los chicos Dicen Bueno los trajimos Porque sabemos Que les gusta el whisky Nos dan una botella De Johnny Walker De etiqueta negra Y una de roja Porque sabemos Que les gustan los dos Entonces dicen Fernando ¿Te acordás de eso? Estamos ahí En el backstage Entonces Dicen Fernando Yo sé lo que tú quieres decir Y lo que quiero que pises En el suelo Y entonces digo Qué temor Claro Y ya había uno Que se llamaban Family Fitness Que entraban a Toro Show Y ahí estaban Que eran unos musculosos Todos con cadenas De platino Venían con descapotables Armas Porque en Puerto Rico Tiene que llevar armas Bueno Y venían con las mujeres Y ahí conocíamos Lo que era el perreo Porque era el 2002 Y allá nos decían Acuérdense que esta música Va a dominar el mundo El reggaetón todavía Claro El reggaetón Entonces Los puertorriqueños Les llamaban culear Y se ponían Siempre Vos lo veías Al lado de su camioneta La paraban Y estaban cuatro horas Chupando Y con las novias Y en trencito Parados así Culeando Pero horas ¿Entendés? Nosotros estábamos Como flasheados con eso Entonces ellos venían Y entraban Porque les gustaba el elevador Y nosotros tocábamos Viste que grabí Y gritaban La puerta La puerta La puerta Y los Family Fitness Como eran enormes Entraban como Moisés Abriendo las aguas A lo último Antes de que empiece el show Y se corrían todos Porque eran enormes Viste Eran unos morollos Así enormes De puertorriqueños Con las mujeres Todas con tacos Viste Y era increíble Porque había unos pocos terribles Y los Family Fitness Adelante Y él me había dicho Fernando Hace unos días Yo sé lo que tú quieres decir Con y lo que quiero Que pises en el suelo Tú le has dicho A tus bebitas Jeba le dicen a la novia A la minita No sé yo Como si Me agarra y dice Tú le dices a tu beba Que te has separado Entonces le dice Tú eres como la muleta De ella Entonces le dice Ve y pisa así en el suelo ¿No? Y yo le digo Bueno Al segundo Me agarra Habíamos tocado en ese lugar Que te acordás Que tiran todas las botellas Para arriba Y nos fuimos corriendo Bueno Sí, sí Porque tiraron Yo digo ¿Vieron la película Mulan Rouge? Sí ¿Vieron cuando tiran Los sombreros para arriba? Y las botellas Se dan de plástico ¿Viste? Porque era Curse light Una cerveza light Mirá Pero claro Yo nos medí Que la botella de plástico Estaba llena Y la sé ¡Sí! No Los puertorriqueños Están locos Eran como 5 mil personas Tirando Botella llena Y empiezan a tirar La botella Y seguían haciendo Una cosa Atroz Bueno Salimos corriendo El bar Y dice Vamos Que nos van a matar Bueno Entonces Ahí me dicen Y nos fuimos a un bar Y llegan los Family Fitness Y me agarra así Y me dice Fernando Yo te quiero mucho Pero no me decepciones nunca ¡Uy! ¡Qué picante! Entonces la canción Quiere decir lo que vos decís Claro Entonces Sí, sí, sí Significa eso Entonces agarro Y termina el show Y vienen los dos skaters Y dicen Pétale la que más me copa Y dicen Fernando Nosotros sabemos Lo que tú quieres decir Es como la gravedad cero Cuando tú estás en el half Y le pegas para el skate Para arriba Que ellos eran skaters Claro Los llevaron para su terreno Y tú te sales del half Y saca la tabla Y está con las piernas Así que no está tocando nada Y ahí está Pisando sin el suelo Y yo dije No Y le digo Sí, sí Es por eso Es eso Es buenísima Y me quedo de Puerto Rico Esas dos ¿Y por qué era? Uno decía que las evita Yo era de Evita Y la posta cuál es Qué bien que Fernando Imita a un puertorriqueño Sí, sí, sí Muy bueno Y la posta cuál es No están escuchando Yo a los puertorriqueños No, la posta había No, nada que ver La posta Me imagino Me imagino que no fue por el skate No, la canción empieza diciendo Viste Esto tampoco lo conté nunca ¿Lo tengo que contar o no? Sí Sí ¿Qué te voy a decir? Yo sí, estamos acá Mientras que uno Escuchá Bueno Empieza diciendo Mientras que uno anclaba Otro sin medir Cambió la forma adecuada Y se fue Había un pibe Que nosotros conocíamos ¿Vos te acordás? ¿Te acordás que salió con Marito? Que era uno que trabajaba con nosotros La cordobesa Y que el hermano Había muerto el padre Y la madre y el hermano Era un pibe re bueno Y lo volvían loco ¿Viste? Pero loco de Tipo laburá Poner la guita O sea, lo volvían loco Era un chavo que se iba a morir Sumiso No, no, no Y era muy buen pibe Ya murió No, no Después tuvo una familia increíble Niña Alucinante Entonces el chabón Nosotros Yo me empezaba a dar cuenta Y digo Che, no me acuerdo el nombre Y lo volvían loco Y yo digo Este lo van a secar Se va a morir el corazón Porque Viste cuando ves Dale pelotudo Andá la burra Detendéslo Que te digo esa cosa Y entonces El pibe Que lo encontré años después Y se lo conté Y se le ponía los ojos rojos Y le digo ¿Sabés quién me dio esta letra? ¿Vos? No O sea Después empiezan a aparecer Muchos disparadores Pero El pibe Agarra y se escapa Y empieza a llamar La hermana A Buenos Aires A nosotros Que era coroa Che, ¿saben dónde está Coso? Y sabíamos que venía a Buenos Aires Y entonces No, no sabemos ¿Entendés? Y el chabón se fue Entonces por eso escribo Digo cuando vos pateás el tablero ¿Entendés? Escapó Mientras que uno anclaba Que era la hermana La madre que se yo Otro sin medir Cambió la forma adecuada Y se fue ¿Entendés? Abro el costurero Busco y salgo a descosar Eso me dio cuando Tenés que hacer eso Sí, temón Pasa Pero no sé Pero lo que pasa Está medio trabada la garganta No olvidás Dale, dale Muy alta, muy alta Muy alta Bueno, en grave la canto Dale, dale, dale Después a las seis de la tarde La canto Pero no La cantamos todo Mientras que uno No, dice Mientras que uno anclaba Otro sin medir Cambió la forma adecuada Y se fue Siempre hay un costo Y un pago Por ir y venir Siempre hay un cierre cerrado Lo sé Abro el costurero Busco y salgo A descosar Y que si quiero voy Decime lo mejor Y lo peor Deja Que yo me entero Y lo que quiero Es que pise Sin el suelo Y busco Busco Bueno, salgo bien en grave Esa me gusta Para mí igual la mejor frase de este tema ¿Sabés cuál es? Tipo vivo fuerte Es cuando dice Decime lo mejor y lo peor Dejá que yo me entero Porque cuando ya empezás a tener más de 20 años Decime lo mejor A los 20 años ya sos grande Entonces sos un adulto Claro, entonces me pasaba esa época Me empiezo a cruzar Yo ya tenía ahí en ese momento 2.000 donas Y en el 69 ¿Cuántos tenía? No, en el año 2000 Escribo esta canción O no, 29 ¿Cuántos tenía? 31 Tenía 31 Y ya te empezás a cruzar con viejos de mierda Como yo Porque la gente ya se vuelve vieja a los 25 ¿Entendés? No sé por qué pasa eso Pero bueno Que ahora viste Tengo 58 Y digo ¿Cuándo hacías tener? No, pero ya estoy viejo ¿30 años viejo? Claro Bueno Y entonces no sé Me había pegado Me cruzaba con gente ¿Cómo andás? Igual, loco Decime lo mejor Que lo peor yo me entero Y yo decía ¿Cómo andás? Bien, boludo Si te late el corazón No te quejes Entonces Un día De los tantos Volví a escribir Decime lo mejor Y que si quiero voy Decime lo mejor Y lo peor Dejá que yo me entero Hermoso Hermoso Siga la gente haciendo boludeces Y me dan letras Gracias por venir Ahora sí Lo tenemos que cortar Pero para ahora Seguimos un montón más ¿Qué hora es? No, no estamos muy 42 Una hora estuvimos No, no, perdón A los chicos de Red Flag ¿Qué vamos a hacer? Tenemos catupeco acá No se puede hacer otra cosa ¿Querés que nos espiamos con una? Y si vos querés Para mí No, porque te vi la cara Que ibas a decir Tócate una más No, no Si querés No sé si quiere acá mi socio ¿Quiere? ¿Cuál? Con la que vos quieras Una que vamos a tocar también Ahí en el show A ver Entero a pedazos Para ahí Gracias Gracias por venir Gracias 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 a ustedes Vuelvo a pasar Movistar Arena Movistar Arena este sábado Movistar Arena.com.ar Ahí, che Por ahí Ojo voy Por ahí No, vení Vengan todos Vayamos Vengan todos Vamos, vamos De una Gracias Lujazo que nos dimos Tupé Cantando y contando La historia de cada canción En vivo Esto es hermoso El lujo que nos dimos Track by track Hay que fluir Hay que fluir Gracias de verdad Hay que romper los propios Estandartes Todo el tiempo Entonces ahí encontrás canciones Muchas gracias Nunca hablé tanto De las canciones Me hicieron hablar Somos buenos Porque tenés cara de bueno Yo siempre digo El chino es nuestro hermano Si tiene cara de bueno Me quiere convencer Y se ríe Digo hijo de puta Bueno Bueno, vamos con eso Vamos con eso Dale Ay, te superaste Y lo viví Que nace todo entero Y algo se pierde Por el modo De hacerlo Salgo de este pozo Que arrancó todo de cero Y ahora se inclina La balanza Y ahora pido yo Pido que se abra todo Porque acabo Y de nuevo entero A pedazos Pero voy 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 Y aunque me quemes fuego Fuego Te llevaste un sueño Me clavaste una lanza En el corazón Y ayer Tan lejos Hoy Hoy Cosas sin nombre Hasta que se apareció Todo estalla alguna vez Parece Todos de pie Hoy Le subí el volumen cero Fui semilla alguna vez Enterrada viva Y puedo ser la pura sabia Y puedo ser la pura sabia Y florecerlo Calma no te vayas Que la adrenalina Quiero vivirla de este modo Y aceleró Todos de pie Le subí el volumen cero Bueno Buenas tardes Gracias chicos Y como haces No podía ser de otra manera Guapo Se rompió el shaker Mirá Hermoso Se rompió el shaker Kilómetros de hoy Cosas sin nombre A kilómetros de hoy Cosas sin nombre Y si voy Sacúdeme Catupeco Macho Hermoso Gracias Gracias Se queda en contra del fly Con toda la programación del día Chau Eh Llegaste hasta acá Dale like Suscribite Y el próximo video ¿Por dónde? Allá Acá el próximo video Acá el próximo video Y acá te suscribís O le das like Hagan las dos cosas Dale like No te cuesta nada Comen Que video de mierda Habla bien